Soy Luis Miguel Romero, presidente del Club Ciclista de Rota y os voy a informar del recorrido este año de la sexta BTT Villa de Rota. Este año la salida será desde el recinto ferial, la salida neutralizada, conducirá por la avenida Diputación hasta avenida de La Paz. En la avenida La Paz cogeremos la calle Joan Miró y saldremos a la calabaza, la redonda de la calabaza que está frente al Mercadona y giraremos a mano izquierda hacia el Colegio de las Mojas donde está la redonda de las Mojas Mazarelo y ahí es donde se realizará la salida oficial de la carrera. Ahora a continuación iremos haciendo el recorrido o iremos informando de las partes más peligrosas y de más dificultad en el recorrido. En la esquina de Codelucía nos desviamos ya a la salida para las avenidas nuevas, hacia la derecha. ¿Ya entramos en...? Sí, pero solamente 100 metros de campo. Volvemos a coger las avenidas nuevas. Este año la salida va a ser los dos primeros kilómetros o tres, van a ser toda la falta. Aquí ya nos incorporamos... ...al campo dura, pero hace solamente unos 100-200 metros. Este camino lo pasamos dos veces. Aquí pasamos la derecha... ...y nos incorporamos en la avenida otra vez. Por aquí, ¿no? Sí, sí, por aquí. Por aquí hay que tener cuidado, ¿no? No, esto lo vamos a limpiar. Y aquí nos incorporamos... ...y las piedras se van a quitar también. Esta avenida... ...y ahora todas las avenidas las cogemos por la izquierda. Pero por esta avenida... Por esta, por la izquierda. Por la izquierda, ¿verdad? Y la siguiente por la izquierda y la siguiente por la izquierda. Para que le coja todo de preferencia, no tenga que hacer redondo. Entonces hay que quitar esto, hay que quitarlo, ¿no? Estas piedras van a quitar, sí. Bueno, esto lo van a estrenar los ciclistas, ¿no? Sí, está lo van a estrenar los ciclistas. La siguiente avenida. De La Pepa. Aquí se coge esa misma calle que salimos por ahí y entramos por esta de la izquierda. Ah, vamos por la izquierda, ¿verdad? Sí, iríamos ahora mismo por la avenida de la izquierda. Exactamente. Que es la única que no va a estar cortada. Que es la que va a estar cerrada. No, la que va a estar cerrada el tráfico para poder nosotros circular. Exactamente, claro, claro, claro. Aquí en la redonda giraríamos a la izquierda, no tendríamos que hacer a la redonda. ¿Aquí, por aquí, entonces entraríamos por ahí? A la izquierda y también iríamos a la izquierda. Iremos por la izquierda y saldremos directamente al camino que va a laterar a la vía verde. Ah. El mismo que salimos todos los años. Por lo cual, esto va a estar cortado al tráfico, ¿no? Sí, sí, toda la redonda va a estar cortado al tráfico durante la salida dos minutos y luego al regreso habrá un guardia que irá como un paso de cerra. Claro, claro. Cortando a medida que va pasando la vía, nos va a limpiar esto y entra por aquí, por la izquierda, esta de este ángulo. Ajá. Y entraríamos por aquí, por el paso este de vicio peatones. Aunque nosotros entramos por aquí ahora. Bueno, de campo, ¿no? De campo, ¿no? Vamos paralelo a la... A la vía verde. Ajá. Como siempre. Como siempre. Este camino es el mismo de todos los años. Exactamente. Y a este camino llega hasta la Cuesta de los Patos. Ahí está, la Cuesta de los Patos, la Cuesta de la Pedrera o las ventas, las tinas o el cementerio. Llegando a esta zona hay que tener cuidado que hay arena floja, digamos, arena fuerte, como si fuera de la playa. Donde las ruedas delanteras se pueden clavar, hay que tener mucho cuidado. Hay que buscar bordes o andar por lo alto de las yerbas, porque como veréis parece arena de playa. Está todo flojo, flojo. Se queda atascado hasta el coche, ¿verdad? Ahí está. Entonces hay que coger o bien las yerbas o bien coger por el filo. Claro, claro. Ojo aquí, machote, que os vaya a caer más de uno, ¿eh? En este tramo va de dificultad. Sí, sí. Bueno. Tenemos fango y si hay zopo hay arena seca. Vale. Y bueno, el que no esté muy en forma demasiado, lo mejor bajarse, macho. Y aquí ya sigue el camino normal. Aquí ya el camino normal. Tenemos la flecha a la izquierda. Ahí estamos. Tenemos que coger a la derecha. Para coger ya lo que es la zona que vamos a coger en la cuesta de los Patos. Aquí cogemos a la izquierda. Y ya. Subimos hacia lo que es el cementerio. Ahí está. Ahí está el camino de vuelta. Vale. Esto es normal. La popular cuesta que le llamamos de los Patos. Porque aquí el amigo tiene unos cuantos patitos. Esta es una cuesta muy pequeñita. Pero que, bueno, que tiene su toque. Recién salido. Cuesta un poquillo. Cuesta un poquillo subirla en un momento dado. Cuesta en la pedra. Cuesta en la pedra. Cuesta en la pedra. En este camino he buscado una buena rueda. Porque fuera está la arena floja igual que el monte. No tanto, pero fuera de la floja. Aquí es más tranquilo. No es tanto, ¿no? Esto es el paralelo a lo que es el cementerio municipal de Rota. Pero bueno, hay que tener también cuidadito. Porque si te metes en una rueda mala, lo único que te puedes ir al suelo. Aquí hay que ir abajo. Claro. Así que empezamos al camino de asfalto hasta lo que es el puente, ¿no? Exactamente. Una vez que bajamos al puente, doblamos a la izquierda. Aquí están las flechas, mano derecha y la primera mano izquierda, ¿no? Por aquí pueden venir. ¿Qué coches? ¿Cómo ha venido hoy? Sí, el tráfico está abierto. Está abierto al tráfico. De tal manera, aquí va a haber gente vigilando para parar el tráfico. Exactamente. Pero que sepan que el circuito está abierto al tráfico. Cualquiera puede salir de un campo y encontrárselo en el camino. Exactamente. Igual que la lleva estado, lo advertimos mucho. Cuidado, tener un poquito de precaución. El circuito está abierto al tráfico. Nosotros vamos a controlar las esquinas para que no se encuentre ningún coche de cara, ni ninguno de preferencia. Exactamente. Pero el camino te puede encontrar con cualquier vehículo de cara. Una zona que es un poquito más cerrada, que no te vaya a encontrar. Y esta curva no tiene mayor problema, pero, ojo, al cogerla que también hay anilla fuerte y demás. Algunos vienen por aquí... No, hombre lo sabe de bien. Es una pequeña variación, ¿no? En vez de coger la derecha, lo seguimos por aquí, por este camino hacia delante. Está bien señalizado y atrás una flecha y ahora seguimos por este camino, que no tiene mayor problema. Esta esquina está ahí un poquito complicada porque tiene mucha piedra suelta, ¿no? Está mucha piedra suelta y tener cuidado aquí en esta curva, ¿no? Porque, ojo, no es que tenga una mayor problemática. Pero bueno, tiene piedra suelta y si la coges con mucha velocidad, puedes ir al suelo, ¿eh? Vamos a... A la carretera de... ¿cómo le llaman esta? De Tomate, digamos. De Tomate, digamos. Esa es la Y ahí delante. Y volvemos otra vez a Asfalto. Y volvemos a coger camino antiguo, digamos. Este es el Videro del Muerto. Sí, lo que es el... los eucaliptos de... rincones, ¿no? ¿Para adelante? ¿Para adelante? ¿Para adelante? ¿Para adelante? Ah, sí, sí, sí. Bueno, la llamada era para la derecha. No, no, no. A la derecha es la siguiente. Ah, verdad, coño. Sí, sí, sí. Es esta, a la derecha. Hay que tener cuidado. Venimos rápido. Aquí hay que tener cuidado con los centros. Sí, sí, porque está la arena muy sueltecita. Aquí hay que tener cuidado con los centros. Ah. Aquí hay un control también. Y aquí nos podemos encontrar, igual que nos estamos encontrando este coche, nos podemos encontrar el día de la carretera de un coche, ¿eh? No vayáis a creeros que esto está abierto al tráfico. ¿Es domingo? ¿Es domingo? No, no, no. El domingo hay que tener cuidado. Es domingo y las mañanas tienen comuniones. Los celebran en los campos. Hay que tener cuidado que va a haber más cosas de lo normal. Ah, exactamente. Sí, es verdad, es verdad. Lleva hasta un nivel. Es temprano, pero puede haber... Sí, sí, no, no, no. Exactamente, exactamente. O sea, celebrando comuniones, preparando las cosas en los campos, para que a la una esté todo preparado para que la gente... Correcto, correcto. Y aquí por aquí a la izquierda... Y seguimos igual, ¿no? Un pedazo de camino que es una autopista, ¿no? Como bien dices tú, para esta gente de la BTT, para estos locos de la BTT que son verdaderos atletas. Sí, 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 sí. Aquí siempre hay un control de avetallamiento. A lo mejor vamos a andar en agua aquí. Aquí volvamos a la derecha. Ajá. Y ya cogemos dirección Cebollare. A los Cebollare. Y aquí, muy bien. Y aquí entramos en dirección Cebollare. Bueno, y aquí vamos también. Dirección Cebollare. Dirección Cebollare. No hay ningún tipo de problema. Está todo bien señalizado. Y no hay ningún peligro. ¿Vale? Pero bueno, el único peligro es que alguno de ustedes, pues, os toquéis y hagáis el afilador o algo. Sí, porque este año no hay fondo aquí. Este año tiene un cuarto. Exacto. Mira cómo está. Está totalmente cerco. Además, una buena rodada. Este es un barén. Un barén. Un barén. Un barén que... Bueno, arena no creo que haya problemas, ¿no? No, no. La zona salta. Es que hay una zona de arena, ¿no? Aquí hay una zona de arena, ¿no? Hay que buscar sitio duro. Sí, sí. Bienvenido al filo o al centro. Si no se le clava la rueda. Sí, claro. Y a la velocidad que van alguno puede tener problemas, ¿no? Exacto. Esto es la zona donde antes, digamos, en invierno hay fango y ahora lo que hay es arena. Claro, arena no lo suelta y además es una arena un poquito gorda. Sí, aquí hay que tener un poquito de precaución para no tomarlo por el lado equivocado, claro. Buscar la roda buena. La roda buena, macho. Aquí, por aquí, tened cuidado, ¿eh? Cuando vayáis a entrar no... Aquí también, ¿no? Aquí también, ¿no? Esto sigue siendo cebollar. Aquí hay arena suelta, claro. Hay arena. Hay que buscar sitio bueno. O irse al borde de la hierba. Sí, sí, sí que está. Oye, tened cuidado por aquí que está bastante suelta la arena y también podéis tener problemas. El camino de los cebollares es el único problema que tiene. Es hablar en la suelta, ¿vale? Oye, Miguel, la verdad es que realmente los caminos de roda en esta época del año están muy practicable. Bueno, no hay problema ninguno. Lo voy a imaginar. Por vos. Oye, mirad, a que vamos en un coche, yo llevo las cámaras en un coche y casi que... Hombre, de vez en cuando pego un bote, pero lo normal para un coche. Bueno, una bicicleta, ya te digo, una autopista, bueno. Háblame. Hay un punto que del regadío será. He tenido aquí una laguna. Hay que tener cuidado. Poder un poquito por la derecha, ¿no? Sí, buscar las hierbas por la derecha o volarse por el campo de la derecha. Claro. Buscar salida. Porque hace alternativa. Ahí está. Lo mismo esto, cuando llegue el día de la carrera está a seco, ¿eh? Claro, esto es del regadío. Tiene una riga en un par de semanas, una semana. Es lo que queda para la carrera. Una lagunita, sin que despropia del regadío, pero poco más, ¿no? Que bueno, creo que este tenga mayor problema. Aquí, vamos, Miguel, con esta bajada que hay tan... Aquí, como el tío sea valiente, se pone 70 o 80, tranquilamente. Tanto más, Miguel. Digo, tanto. Tanto y tanto monta. Para que tengan cuidado con la rodilla suelta y con alguien que pueda venir de cara, ¿no? Tienen una técnica que pone la bici, como los motoristas. Mira, mira, aquí vemos un... Uno que va haciendo el recorrido, ¿no? El camino al revés. Ya viene de vuelta. Este año tenemos una modificación en el circuito, que es lo que ha ampliado el kilometraje, que ahora, cuando llegamos aquí, en vez de coger Camino del Águila, que lo vamos a coger después, doblamos hacia la adresa y cogemos la cuesta de la Negra, que le llamamos a nosotros, de la Nena Negra. Cogemos aquí, hacia la adresa, en vez de coger el águila, cogemos hacia la adresa, carretera del Bercía. Ahí está. Dirección Bercía. Y antes de llegar a Bercía, doblamos a la adresa, cogemos kilómetros o kilómetros y pico de asfalto. Y llegando a aquellos girazoles que se ven allí delante, cogemos por el centro de los girazoles. Y cogemos a la adresa, subimos la cuesta, que le llamamos nosotros, de la Nena Negra. Veis, flecha aquí a la izquierda, está un poco tapada con la hierba. Y otra aquí, que está rota, habrá que arreglarla. Vamos aquí hacia la adresa, y subimos, porque aquí es paralelo a los girazoles. Y salimos a la carretera del campo, donde tiene las granjas de suspiro. Vale, esto es un camino más estrechito. Sí, un camino rural, particular. Pero no nos lo han permitido para la carrera. Esto en tiempos de lluvia es impracticable, porque es fan-off todo. Sí, pero ahora está bien. Pero ahora está practicable. Ahí hay una pequeña subida, ¿no? Sí, sí. Por eso lo metemos, porque tiene su repeso. Y le da un aliciente más a la prueba. Está duro, está bien. No, no, está duro. Vamos, yo creo que todos los que corren tienen ya técnicas en estas habilidades. Bueno, ya está bien, aquí hay un poco más, una subida que tampoco es... Hay que apretar un poquito los dientes, pero ya está. Primero bajamos, y después otro reflejo, además, simpático, ¿no? Muy elegante el campo de suspiro. Aquí hay que tener cuidado, hay que tener un poco de... Sí, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque hay dos niveles, ¿eh? Ahí está. El camino izquierdo está más alto que el de la derecha. Ajá. Estos dos niveles hay que tener cuidado, hay que elegir una rueda buena y seguirla. Y no salirse de la rueda. Este ya es el repeso este, ¿no, Miguel? Este es importante. El repeso nos lleva al cortijo, digamos, a las naves de suspiro, que es donde ya conectamos otra vez con carretera afrontada. Ajá. Y aquí hay que... Aquí esto es lo mismo, dos rodadas diferentes. Elegir una y vamos a ver que nos vemos. Y es aquí subiendo. Exactamente. Ahora aquí la subida que hay, es decir, que ya está aquí arriba, ¿eh? Aquí, aquí, aquí ya hay que elegir bien la rueda, Miguel, porque esta rueda no está... No, y aquí ya viene... 100% buena, ¿eh? Y subiendo... Ya viene de sufrir atrás, de la arena, del fango... Que ya esto le va a costar trabajo, tú ya querés. Bueno, aquí está la flechita que nos va a decir que seguíamos a la izquierda. Y a la derecha automáticamente. Ajá. Aquí con dos rodadas. Aquí está señalada, no tiene pérdida ninguna. Ninguna, no, no debe. Derecha. Y va a la otra vez. ¡Otra vez, otra vez! ¡Uff! ¡Qué velocidad! ¡Uff! Aquí vamos a coger... Este recorrido nuevo creo que le va a dar mucho aliciente a la prueba. Y va a hacer una prueba rápida, ¿eh, Miguel? Sí, no, no. Todo es llano, vamos. Tenemos poca vez puesta, pero vamos, aquí tú sabes que en Rota no tenemos... Sí, sí. ... ninguna montaña que de sufrir. No, y aparte los caminos muy buenos. Y subimos hacia arriba de nuevo. Ajá. Otro repesito. Donde los valientes pueden dar otro tirón si quieren. Otro. Los valientes de la prueba tenemos aquí otro tirón. Así, sí, además este repesito es importante también. Aquí el que quiera romper cabeza de pelotón, o quiera romper pelotón, aquí tiene... El sitio. ¡Uff! Muchas pistas le estamos dando al personal, ¿no? Que quiero. Bueno, es bueno que lo sepas. Dice, haz bien y no mira aquí. A mí no me gusta guarda secretos. Es bueno que conozca unos circuitos. Anda, que es empinadilla la cuesta, está con tierras sueltas también. Ojo, que hay que tener también ese cuidado. Aquí hay que elegir bien la rodada, aquí hay un palito en medio del camino, ¿no? Una goma. Una goma, que también tenéis que tener cuidado. Y sobre todo, cuidado con el precipicio al lado, las joyas y las piernas. No es lo fácil con las piernas que corta. Ahí, como ha hecho el cacho. Y ahora aquí, otra vez a la derecha, ¿no? Ahí está. Tengo una fresa que tiene que al camino hacia la derecha. Y aquí ya te dola a la izquierda al camino, ¿no? Y aquí ya una bajada. Cuidado porque con la bajada esta que está un poquito sinuosa. Aquí tenemos una bajada ya que nos lleva hasta allá abajo, una fresa. ¿Qué explica? Joder, a ver qué va a ir. Aquí la bajada está rápida por ahí, ¿eh? Pero cuidadito que es lo mismo que hablamos antes, es piedra y arena suelta. Terminando la Tierra Negra, vemos la fresa ahí enfrente, nos pone hacia la izquierda. Le damos hacia la izquierda para llegar también ya a la carretera. Está en la nave del suspiro y la vamos a rodear. La rodeamos. La nave del suspiro, Miguel. Salimos otra vez a la carretera. Que por cierto, están arregladas, ¿eh? Esta zona, la arregló la comunidad de Regantes y la ha dejado fenómeno, ¿eh? Está divina, vamos. Vamos a coger una autopista. Sí. Ahora de aquí salimos a la izquierda. Todo esto que estaba fatal. Y salimos aquí a la carretera que ya está toda arreglada, ¿ves? Está en la falta de muro. La arregló la comunidad de Regantes. Corrió con todos los gastos de esto. Pero bueno, déjame aquí la carretera que está fenómeno. El firme anterior estaba muy malo. Este estaba destrozada la carretera. Pero ahora el mismo está... Bueno, y aquí no veas. Esta zona es de una velocidad increíble, ¿no, Miguel? Esto es impresionante. Aquí si viene ya un tío escapado o se quiere escapar, Aprovesan estos tramos. Porque sabe que no tiene resistencia de fango, ni de arena, ni de nada. Aprovesan la máxima potencia. Sí, sí, sí. Miguel, aquí que nos vamos a... Al camino de Césped, digamos. A los viveros, ¿no? A los viveros, ¿no? Cuando vamos la... La seguridad del asfalto para... Y vamos a los viveros de Césped. Ya, perdón. Que tampoco hay mayor problema. Esto es nada, ¿no? No, no. Esto es una carretera que está incondicional. Mirando el vivero de Césped, Doblamos hacia la izquierda. Sí, sí, pero aquí también es una... Bastante aceptable. Aquí tampoco hay mayor problema. Ahí está. Hombre, aquí el tráfico está abierto. Hay que tener cuidado en esta curva. Si venís varios, un grupo, un pelotón pequeño, Pegarse siempre hacia la derecha porque hay poca visibilidad. Aquí unicontrol. Entonces... Aquí no se puede poner por control porque la derecha es un camino. Simplemente hay que estar abierto el tráfico. Tened cuidado. Yo voy delante abriendo carreras, pero claro, la gente no sabe quién va a salir de un campo. Y no solamente el que vaya en cabeza, el que venga de detrás, ¿no? Ya. Ahora coge aquí la mano izquierda, ¿no? Ahí está. Exactamente. No hay problema ninguno. Está la colada de Juana, ¿no? Ahí ya está. Ahí subí y punto. Sí, otra vez, ¿no? Claro, volvemos otra vez. Y perdonad, estos son 50 metros de carretera y volvemos otra vez. Sí, qué bueno. Lo único que hay que tener cuidado es... Hemos dejado la colada de Juana Gómez y volvemos aquí a la derecha. Y ahí delante, ¿no ves? 50 metros a la izquierda. Ah, nada. 50, no. Ni llega a 50 metros, ¿no? Lo que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Con el tráfico aquí, eso sí, ¿no, Miguel? Sí, no. Aquí hay controles. Ah, hay un control. Van a cortar el tráfico, ¿no? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces no hay mayor problema. El problema está aquí en la colada de Juana Gómez. Ahí está. Al final de la colada Gómez, al final del recorrido ahora, veréis una flecha roja aquí a la izquierda, que quiere decir que aquí hay un badén que la bicicleta salta a la carretera. Tenemos que cruzar la carretera. Aquí habrá un control. De todas maneras está en la carretera de los regantes, de la comunidad de regantes. Pero hay un badén que saltamos... Si la bicicleta viene rápido, salta a un par de metros. Vamos, la carretera, la vuela. Y seguimos para adelante. Ah, bien. Camino del corteo de Atalaya. Cuidadito ahí, ¿eh? Me ha hecho usted. De Juana Gómez. Al camino del corteo de Atalaya hay un badén de un metro de altura que la bicicleta, si no frena, salta. Vamos, vuela. Aquí ahora, al finalizar este camino, donde veis el corteo, tomadlo de referencia, hay un giro de 160 grados, que a Atalco se le cuesta trabajo girar. Aquí venimos rápido, porque cogemos pendiente hacia abajo. Este lo cogemos todos los años, pero os recuerdo, veis, hay dos flechas aquí a la izquierda, señalando a la derecha a la derecha. Y además, la arena está suelta. Es que es otro agravante. Ahí está, habrá un control, habrá que frenar bastante. Ahí la gente tira una flechada. Cogemos aquí a la derecha. Fíjate que tenemos totalmente 180 grados. Exactamente. Tenemos que hacer maniobras con el coche. Imaginaros ustedes, venís rápido, porque venís bajando, tenéis que daros... Un buen frenazo y un buen giro, no tienen que coger la curva. Exactamente. Tened cuidadito ahí, porque podéis tener un problema. El año pasado ya lo comentamos, grabamos también este recorrido, esta parte estaba, y ahí algunos que se salvaron por el vídeo, porque vieron el vídeo y dijeron, hay que tenemos que frenar, porque si lo coges un poquito rápido, te puedes ir al suelo, porque además la arena está suelta, la gravilla, y es peligro. De todas maneras, ya habrá un controlador con un privado, avisando a todo el mundo que precaución, precaución. Bueno, cuando escucháis el silbatito ese, tened cuidado. Ahora, unos 200 metros más adelante, ya entramos en el término municipal del puerto, hay aquí un tramo que pertenece al puerto, donde pasamos por la térmica de la luz, cogemos la carretera de la Comunidad de Regantes, que es donde el año pasado se escapó el ganador. Igual que se ha escapado el gazapillo. El gazapillo, sí. ¿Aquí es donde dio el palo, Miguel? Sí, sí. Ahora aquí salimos a la carretera de la Comunidad de Regantes, y ahí en la recta esa, porque son el tío de un palo que se escapó del grupo de 10, que iba a 10 o 12. Anda, que nos esperemos a encontrarnos un pavo real el día de la carrera por medio del camino, ¿no, Miguel? No, hombre, esperemos que no. Vamos, de esta manera esto cuando me voy a acercar de la Tocumbo, vuela. Mira. Mira, mira, mira. Ahí está el tío, que está marcando el territorio, y el tío no se quiere ver, eh. Aquí en esta zona es donde llegaron el año pasado, el grupito, digamos, de los cabeceros, que eran el tío 12, y salieron todos. ¿Aquí venían algunos de Rota? Sí, venían Miguel Aje, Salvador, no sé quién más venía, no sé si venía Luis Sánchez, no, también o alguien. Y llegando aquí, en el esto este, cogemos la carretera de la Comunidad de Regantes, hacia la izquierda, y en esta recta, que ya no doblamos hasta donde está aquel árbol verde, dio el tío un tirón que le cogió una diferencia de, no sé, de 300, 400 metros, y ya empezó aumentando, 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 hasta que llegó a la meta Rota. Ya este año no, aquí no va a dar palo Miguel, seguro, porque va a estar la gente atenta, ¿no? No, o lo va antes allí en la cuesta de la Negra, claro, claro, claro. Recorrido ahí, vamos, este año tiene recorrido para dar palo. Hombre, también algunos kilómetros más, con esa zona de la Negra bastante fuerte, yo creo que ahí va a ser, pero bueno, esta zona es por eso, porque el tío decidió aquí, aprovechó el, que paraba casi el pelotón para pegar ese sprint, ¿no? Pero no tiene sentido que aquí, que pueda dar un palo, ¿no? Pues aquí dio el palo este de largo. Vamos, ahora que dejamos ya el asfalto, oye, esta zona habrá tráfico, ¿no? Sí, pero está cortado, y aquí hay controladores que cortan el tráfico. Ah, vale, vale, vale. En el momento que pasan los ciclistas, está solamente para la comunidad de Regantes, está prohibido para todo el mundo. Ajá, por lo cual se puede, se puede cortar... El tráfico. Oye, pero aquí también cogimos el año pasado. Sí, sí, correcto. Aquí cogimos el año pasado, estaba el contrabituallamiento aquí en esta esquina. Esto es una zona privada totalmente, ¿no? No, no, esto es Camino Público. Esto es Camino Público, ¿no? Camino Público. Y aquí a la derecha, cogemos ahora otra autopista, que es la que va bordeando la térmica. Vamos aquí a la izquierda, y ya cogemos un pedazo de carretera, que también te coge una ventaja grande. Aquí además esto, fíjate tú, el tirón que tiene aquí, para pegar otro palito que quieras. Esto ya llegamos hasta el campo de Plaito. Ajá. Estamos en el campo de Plaito, que hay un perro grande así, y una bandera de caña. Estamos otra vez a la izquierda, aquí no hay mayor problema, ¿no? No, no, ninguna, no hay dificultad ninguna. Dificultad cero. Vamos a la izquierda. Aquí van a venir la gente a más de 40, ¿no? Sí, el circuito es rapidísimo. Yo creo que este año el que gane, tranquilamente lo puede hacer en una hora 35, una hora 40. El recorrido son 76 kilómetros. Si el tipo es una media de 35, en dos horas se lo traga, vamos. ¿En dos horas? No creo. ¿No crees? Ya debemos ver si el tipo acompaña. No creo yo. Yo apuesto, yo apuesto más de dos horas 20. Sí. Si. Por si venga fuerte. Yo creo que el ganador lo va a hacer más de dos horas 20. Miguel, ¿apuesta? ¿Qué te apuesta? ¿Cafelito o qué? Café vale poco. Venga. El de la bandera, ¿no? El de la bandera de España y los dos perros que tiene San Bernardo. Sí, sí, que vamos, no se escapan, ¿no? No, no, no se escapan y tampoco... Además, es una curva cerrada, ¿no? No tiene pinta de peligrosa tampoco. De los de Plaito y nada, a partir de la derecha, ya está, que tampoco... Aquí hay cuatro caminos. Sí, cuatro caminos. Ya tenemos la derecha, ¿eh? A ver. Bueno, pero vamos... O sea, aquí vamos dirección Escortios Atalaya o la carretera de San Lucas. Exactamente. Esto llega a... Esto es la carrera, la... Miguel, por aquí cuando vamos va a coger la... la subida del inglés. Aquí llegamos hasta la carretera, que es lo que no nos han permitido, ¿no? Este año, ¿no? La cruzada. No. La subida del inglés y las viñas hubiera entrado en esta... en esta edición de la VTT, porque además, ahí es donde iban a romper un poquito la carrera, ¿no? En estas dos. En esta zona. Llegamos aquí hasta la Cañada. Sí. Aquí nos seguimos hacia adelante. Siguimos hacia adelante. Este es el mismo camino que conocemos todos cuando vamos a... ¡Wow! Porque está la... Esto es de... De regadío. De regadío. Esto sale fácil. No es mayor problema. Seguimos dos días. Este es la semana que viene. Bueno, se podrá poner peor, ¿no? Porque... Este sigue regando. Exactamente. Este sigue regando el algodón. Bueno, y aquí vemos que vamos a la izquierda, ¿no, Miguel? Exacto. Ahora empezamos a la izquierda. Que aquí ya no hay mayor problema. Aquí lo que vamos buscando ya es el término municipal de Sanlucas. Estamos en el término municipal de Sanlucas. Estamos ya en el término municipal de Sanlucas. ¿Aquí? Exactamente. Aquí en Sanlucas creo que entramos ya en el término municipal de Sanlucas. Muy bien. Y... Otro año que es el municipal de Sanlucas. Ah, problema. Ahora. Aquí a la izquierda giramos. Ahora a la izquierda terminando el camino del Bercián. Giramos aquí a la izquierda. Al fondo tenemos la bodega ferry. Y ya vamos a dirección de Sanlucas, digamos. De... La Cañada. Aquí sigue sin haber problemas por la carretera. Sí, no, no. El camino por aquí es perfecto. Hasta que no entremos los toboganes y las viñas. Los demás estos caminos... Aquí el camino paralelo a la izquierda. Ha señalizado. Aquí ponemos la derecha. Sí, ojo, eh. No confundís que aquí hay dos bifurcaciones. La de la derecha, eh. Ahí está. Y ya vamos camino a la cañada. Aquí el otro día vine yo con la bicicleta, Miguel. Y como ahí en la carretera tiene un poquito de escombro. Es compleja, ¿no? Al coger la curva esta que estés a 90 grados, ¿no? Sí, sí. Esto es un giro de 90 grados. Con un poco de cuidado. Pero vamos, no resbala la rueda ni nada, eh. Sí, sí. Pero hay escombro. Y como coge un buen llantazo te puedes también dejar ahí el pinchazo, eh. Ya tenemos aquí el fórmula único, ¿no? Que ya estamos pegados a la carretera Sanlucas. Ahora cogemos caminos de la zona. Bueno. Y aquí vamos paralelo ahora a la carretera del puerto Sanlucas. ¿Una vía de servicio? Bueno, no, una vía. Esto es un camino rural, ¿no? Un camino rural. La llaman la cañada. Después de aquí ponen la cañada. La flecha amarilla en el palo negro. Vamos a la izquierda entonces. Vamos ya a la izquierda. Pero este sigue sin ninguna subida ni nada. Es lo que tú dices. Es que aquí va a coger la gente una velocidad increíble. Aquí quizá un poquito coger a la izquierda puede tener problemas, ¿o qué? No, bueno. Porque es a 90 grados. Es una prueba de 90 grados. Normalmente todo el mundo sabe la preocupación que hay que tener. Esto es... Está abierta, abierta. Es amplia. Sí, sí. No, no hay problema de ningún tipo. Y una carretera buena. Esto es lo que vamos al acostado. Exactamente, sí. Pero que bueno, hay que tener cuidadito que aquí convivimos con un tráfico, ¿no? Aquí hay un buen repeso. Aquí hay una bajada que tiene mucha correntía. Hay que tener cuidado en la bajada. Porque tiene correntía y mucha piedra. Piedra suelta, ¿no? Sí. Vale, vale. Sí, de las correntías. Sí, de las correntías. Y de... Y también hay un repesito, ¿no? Hay dos ciclistas que van subiendo. Ahora los hombres ahí trabajando. Y oye, aquí hay... Tened cuidado que... Que la correntía la están tapando con... Escombro. Con escombro. Y eso... Las ruedas les pueden... Con los agujeros que hay las correntías. Es decir, los agujeros que hay en el suelo. Tened cuidado. Como metáis las ruedas ahí en ese tipo de agujeros, hay al suelo, ¿eh? Y ahora en la bajada, también estas correntías también muy abiertas con mucho piedra igual que esto. Ajá. Tiene que tener que lidar que baja. Bueno, ahora vamos a ver como... Como lo que dice Miquel, vamos a subir este arrepechito y ya vemos... Y que habiendo... Tiene que las correntías abiertas, ¿no? Sí, pero... Bueno, esta zona está más practicable que la que hemos pasado, ¿eh? Que no hay nada... Tiene mucha piedra que tenga que lidar que vaya atrás, que como delante le ve fuerte, sale la piedra de atrás. Vale. Y ahí queda la piedra de atrás. Exactamente. Ahí lo tenéis, ¿eh? Cuidadito quién está... Estos son los caminos muy malos de Sanlúcar. Sí, sí. Oye, no es por ponernos flores, ¿eh? Pero los caminos buenos de Rota, los de Sanlúcar, están menos practicables. Tampoco. Algo estaremos haciendo bien en Rota. Están menos cuidados los de Sanlúcar, ¿no? Al fondo las dunas. Oye, estos dos lo mismo están haciendo el recorrido de la VTT. Seguramente. Claro, te lo vamos a preguntar, ¿no? Miren. Todos los caminos de Sanlúcar están haciendo malos. Sí. Sí, sí. Además lo notaréis, ¿no? En la... Bueno, hasta es la forma de hablar y de moverte la cámara. Están haciendo los compañeros de la VTT. Cuidado, ¿eh? Mira, mira cómo botan las bicicletas, ¿eh? Tienen que ir con cuidadito por aquí, que vais a pillar mucha velocidad. Si podéis tener problemas, ¿vale? Estos dos compañeros están haciendo el recorrido de la VTT seguramente. ¿O quién? ¿No? ¿El recorrido de la VTT? Claro, coño. Ten cuidado. Ten cuidado, no te vayas a caer, ¿eh? Venga. Venga. Vamos, uno de rota haciendo el recorrido. ¿Y que salimos por aquí, Miguel? Ahora aquí verás las fresas y al fondo y estamos paralelo a la Autovía de Sanlúcar. Ajá. La Autovía de Sanlúcar, pues, vamos, tres buenas. Oye, por cierto, entonces esto va a ir rápido de categoría, ¿no? No, no. Aquí ahora cogemos un tramo asfaltado también. Claro, claro. Bueno, ahora vamos a pillar un tramo asfaltado que vaya a flipar. Ahí está ya ordenando la Autovía. Miguel, ¿esto va a estar abierto al tráfico? Sí, esto hay que tener cuidado porque esto está abierto al tráfico. Va a haber... No suele haber mucho, ¿verdad? No, pero hay que tener precaución, claro. Hay que tener cuidado. Siempre hay que ir con precaución porque estos dos circuitos están abiertos al tráfico. No fue la vez mucha influencia de tráfico, pero hay que tener cuidado. De todas maneras va un coge en cabeza avisando a todos los coges que hay en carrera. Sí, pero bueno, al que vaya detrás... No vamos a quitar lo desaprensivo que hay que no respetan nada. ¿Abandonamos la...? Aquí ya abandonamos la vía de estervicio y doblamos hacia la izquierda. Ya vamos ahí en busca de los toboganes y las viñas. Ahora aquí cogemos una bajada. Una izquierda. Tenemos flexa izquierda y derecha. Y ahora nos vamos a un recorrido más técnico y más complicado, ¿no? Exactamente, ahora entramos en la parte ya complicada de la carrera. Aquí lo que pasa es que no pillamos la subida fuerte, ¿no? No, aquí hay subida porque va pronunciándose muy lenta, pero al final es una subida, ¿eh? Bueno, ahí hay para todos los gustos, ¿eh? Hay quien dice que es el Agostado y el otro... Vamos a ver. ¿Vale? Es el Agostado, de Agosto. Agostado. Y por aquí venimos bien porque la subida no es muy fuerte. Más fuerte es viniendo desde allí, de rota para acá, ¿eh? Y ahora lo cogemos al revés, lo cogemos bajando. Sí, está. Hay que tener cuidado con las correntías. ¿Ahora qué tiene? Aquí tiene correntías que le pueden hacer daño al ciclista, ¿eh? Eso sí que perdón. Hay que buscar una buena rueda. Exactamente, nada más que eso. Tened cuidadito en la bajada del Agostado que... Cuidado que aquí hay una escorrentía bastante importante. Lo único que tenéis es buscar la rueda buena y no tendréis problemas. Con lo demás, a correr. Estamos bajando del Agostado. Así que el mismo problema durante todo el camino. Cuidado con los perros también que hay sueltos por ahí. Y eso, aquí seguimos. Bueno, lo veis, veis el camino que está... Son las correntías un poquito, pero... Un poco... Si tenéis un poquito de precaución y no os volvéis locos, elegid bien la rodada, que yo no creo que haya problemas. Ya ha terminado el Agostado a la derecha. Ya ha terminado el Agostado y coge una curva a 90 grados a la derecha. Que aquí, bueno, no está mal, pero... Llevamos dirección buscando a los toboanes. Que ahí es donde... Bueno, en esta zona se cayó el año pasado alguno que otro. Hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Vale? El camino está bien, ¿no? El camino no está mal. Tienes que buscar la rodada, ¿no? Sí, sí. Aquí teniendo una buena línea no tiene problema. Ya, bueno, ahí vemos a otros ciclistas. Ahí... Este me va a llevar más tranquilo, ¿no? Este no se ve aquí. Este va rodando, ¿no? ¡Compe! Cuidado por aquí también que hay zonas que... Nada, pero lo que tenéis que elegir bien es la zona que está... Yo creo que la parte izquierda está mucho mejor, ¿no? Bueno, está aquí ahora mismo, ¿no? Ahora aquí donde está esta fresa, esta belleza nave... Sí. Tomadlo de orientación. Está aquí la fresa indicando a la adresa y entramos ya al recorrido que se llama los toboanes. ¿Aquí es donde tú haces más hincapié? Aquí hay que tener mucho cuidado porque el camino es estreso y si fijamos a la adresa tiene un vallado de alambre de espino. Entonces, mientras que vaya un par de ciclistas o dos va bien la cosa. El problema es que haya caída y estén los alambres de espino a la adresa izquierda que los vamos a ver más adelante. Oye, aquí donde el año pasado creo que fue donde pinchó Miguel Ángel. Por aquí podría ser, sí. Sí, sí. Además, el camino no está muy bien que digamos, ¿eh? No, no, no. Este es un ya correzo. Aquí hay que tener un recorrido técnico, digamos. El tío tiene que saber... Dosificar... Dónde se mete y por dónde va. Ah, sí. Ahora veremos ahí un... Oye, ¿por qué le dicen ustedes los toboanes a esto? Pues será por el subibaja que tiene y la inclinación que coja en la carretera. Sí, porque la coge más adelante, ¿no? Sí, sí. Más adelante coge una inclinación, puede tener 20, 30 grados de inclinación una rueda de otra. Por aquí todavía es un camino normal, ¿no? Sí, más o menos aquí ya está mejor que atrás. Atrás estaba de escombro, ahora está de arena negra. Pero está cerca, está fuerte. Sí, sí. De tener cuidado con los cardos aquí a la izquierda. Tanto por pinchazos como que te rocen la cara o en el brazo. Y aquí lo que habrá es mucho abre ojo, ¿no? Sí. Y aquí ahora ves la inclinación que va cogiendo el coche. Sí. Es la inclinación que coge. Sí, sí, sí. Lo vemos, lo vemos. Hay que saber coger una buena rueda. Ajá. Hay que tener aquí en este trozo a ver el tobogán, como te lo digo, la inclinación de la carretera. Además, es que está la carretera totalmente inclinada. Y cuidado con la valla que tenemos a la izquierda, que es alambre de espino. Claro, claro, claro. De intentar... Es que aquí te pone, uff. Una caída aquí es peligrosísimo. Sí, sí, porque además te tira sobre el alambre de espino, ¿eh? Exactamente. Es que te tira, vamos, literalmente te tira hacia el alambre de espino. Entonces hay que ir asegurando el recorrido y olvidarte de alguna idea. De adelantar aquí. No merece la pena dar palo, ¿eh? Exactamente. Aquí es una zona muy técnica. Es donde el tío tiene que saber dónde vas. Otra vez está bastante inclinada la carretera. Mira, mira el coche, mira. Mira, mira el coche que se pone. Mira, mira, mira el coche que ahí se pone. Que parece que... Bueno, pues nada, tened cuidado con aquí. Si usted coge la cola de abajo, que coja la cola de abajo y vamos recta. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Que es más... Más segura la cola de abajo. Sí. Ajá. Cuidado que aquí también hay indiferencias, ¿eh? Ahora más adelante, unos 500 metros, tenemos una curva pronunciada y después un giro a 160 grados. Ajá. Es una curva que hay que tener mucho cuidado. Sí, ahí está la curva Bolley. Ahí está, la curva tipo Bolley. Te puede aportar en... En el peralte de la dresa. En el peralte de la dresa. Lo ves allí abajo. Claro, claro. Hay algunos que lo hacen, entran pegado a la pared y entran por un tío, van embarados, ¿eh? Yo no sé cómo lo hacen, pero... Bueno, porque tienen una técnica de burlada, ¿no? Aquí está, viene el tío, se apoya aquí en la pared. Y entra el tío en una moto, ¿eh? Es bonito ver ahí, ¿eh? Es cuando lo hace el tío. Sí, sí. Aquí podríamos verla que estaría bonito, sí. Y ahí abajo tenemos giro de 160 grados. Ajá. Por aquí vi yo a Miguel Ángel cuando pinchó, ¿eh? Ahí está. Aquí hay una foto de Miguel Ángel que venía por aquí, por esta zona, ¿eh? Hay que tener cuidado de las alambras que tenemos a los dos lados, sí. Y aquí tenemos giro de 160 grados. Está la fresa allí enfrente y aquí a la dresa. Ajá. Bueno, claro, es que tenemos que hacer totalmente de 160 grados, ¿eh? Aquí tenemos giro de 160 grados. Cuidado, y además que tiene piedra suelta, ¿eh? Sí, sí, aquí hay que parar. Aquí hay que parar. Aquí hay que parar. Aquí no... Para girar y empezar de nuevo. Ajá. Y apretador. Y abrirte bien. Y ahora vamos ya a coger el camino del águila y salimos a las viñas. Subimos allí arriba, donde está el que has costado a abandonar. Llegamos aquí al camino del águila, donde giramos hacia la derecha para subir las viñas. Y luego bajaremos también por el camino del águila y ya iremos en dirección otra vez de los Cebollares. A este camino es buen asfalto, pero está con muchos pases. Oye, ¿y por qué con el camino del águila que pasa aquí? ¿Tú no lo haces con el grupo? No, yo entro aquí y me quedo esperando lo que va de las viñas. Porque si yo hago el camino de las viñas, los ciclistas andan más rápido que el Coce. Claro. Entonces para no entorpecerlos espero aquí abajo y ya voy otra vez de cabeza de carrera. Correcto. Claro, claro, claro. Ahora vamos a ver el recorrido que... Sí, pero no hay peligro, ¿no? Para el ciclista. No, la bicicleta no tiene problema, coge más que el Coce, pero el Coce es muy difícil. Es más complicado para el Coce que para... Tienes ido de 90 grados donde el Coce tiene que regular. Claro, y nada más que tú lo que no quieres entorpecer al que va en cabeza. El Coce está bien marcado, uno ve, para el ciclista. Tiene dos fresas aquí a la izquierda amarilla. Ajá, se ven, se ven. Se ven fácilmente. Ya coge hacia arriba y ya empieza el camino de las viñas. Es sinuoso y torreazo. Si lo veis, lo veis. Es el cerchito. Sí. Con curso base, la bicicleta anda mucho más rápido por aquí. Y hasta que yo grabo, ¿eh? Que aquí ya no he grabado más. Hay que tener cuidado aquí. Este camino está... Hay un camino que va hacia la izquierda. Por eso el ciclista viene por aquí. Yo no voy de cabeza de carrera por aquí. Aquí no, aquí que te comería el ciclista. Si estás aquí me vuela. Lleva una buena rodada, pero yo no llevo buena rodada. Está claro. Pues puedes saltar de granada. Sí, sí. Aquí te puedes saltar de todo, ¿no? Porque con el Coce es muy complicado de pasar, ¿eh? Ahí está. A lo justo, ¿eh? Exactamente. Y otra vez a la izquierda, que también hay aquí una... Camino Águila. Ya yo desde aquí, desde donde estoy yo ahora mismo, ya yo veo venir el ciclista de allí abajo. Y ya vuelvo otra vez a coger la cabeza de carrera. El ciclista ya viene aquí bajando, ¿no? El ciclista ya viene aquí bajando. Ahí enfrente está la flecha, que es donde yo voy a estar esperando con el Coce para seguir otra vez la cabeza de carrera. Muy bien. Este es el tramo que el Coce no hace en carrera porque es imposible. El ciclista me pasa por aquí envalado. Ahora aquí, aquí pasamos una carretera, ¿no, Miguel? Sí, sí. Aquí cruzamos lo que es la carretera del Bercía o la Igüela. ¿Y aquí hay un control? Sí, sí. Aquí hay gente controlando el tráfico, que es donde cruzamos ya otra vez Camino Cebollares. Sin problema. Entonces, si hay gente aquí, pues... Aquí hay gente tranquila, que cortan el tráfico y cruzamos ya para Cebollares, que ya vamos de camino de regreso. Y ahora repetimos camino. Repetimos camino, además que también es un camino ya... ¿Esto ya rota? Esto es el término municipal de Rota. Ya se nota, ¿eh? Ya entramos en rota. El camino que ya hemos cogido antes, a la inversa, ya otra vez. Nos vamos a explicar otra vez que esto... Hay aquí regadíos y demás, que os pueden hacer pensar que ya lo hemos visto antes. ¿Vale? Ya vamos de camino a rota. Ahí vamos a tener ahí delante de la laguna. Sí, a acordarse de la laguna que veíamos antes, ¿eh? Claro, aquí... Acordarse del principio del circuito, ¿vale? Ya os acordáis, ¿no? De esta charca que había aquí y demás, ¿no? Que os lo explicamos antes y la vais a caer por aquí. Meteros aquí a la izquierda, un poquito, y eludís el fanguete. Aquí tenía las flechas indicando un tránsito para arriba. Exactamente. Aquí tenemos enfrente, en un tránsito para acá. Exactamente. Y cogemos la... Y cogemos la otra vez. Esta parte está bien, acordarse del principio, pero lo único que tenéis aquí es que los que vayáis al principio, iréis con Miguel delante, pero los que os rezagueis un tanto, acordarse que aquí os podéis encontrar con gente, no id muy deprisa, porque ir regulando, vigilando el tráfico, nada más, también poco hay problemas, porque el camino está bastante bueno. Bueno, tenemos las flechas que teníamos antes de acá, lo veis, de ida, y ahora de vuelta, claro. ¿Qué nos podemos encontrar en el día del trastornario del campo? Y no vea cómo ha puesto el camino. Bueno, y ahora cogemos aquí en Miguel, pero aquí cogemos, esto es una carreterita. Sí, sí, esto es lo que se llamaba antes, la carretera que iba a fabricar tomate, que es la que sale al... Viveros Domínguez, ¿no? Sí, sí, pero ahora cogemos a Viveros Domínguez, cogemos la derecha, pero esta carretera te lleva allí a la bajada del puente. Ajá, ¿y este por dónde vamos ahora? Esto vamos ya a dirección Viveros, el Viveros está ahí arriba en el localito. Ahora vamos a dirección... ¿Y esto está neutralizado o no? Esto está neutralizado, vamos, hay tráfico, pero que hay gente controlando aquí arriba y gente aquí abajo. Ah, vale, vale. Este trocito de carretera va a tener... Aquí hay gente avisando a gente que hay ciclistas corriendo. Ajá. Aquí cogemos a la derecha y a la derecha y vamos a la dirección Roa Martín. A ver, y aquí vamos a lo de Miliki, ¿no? Ahí está, vamos primero a la depuradora de agua y a lo de Miliki. Digo a la depuradora, a Roa Martín. Pero Roa Martín está atrás, ¿no? Sí. Roa Martín queda mucho más para allá, ¿no? Sí. Esto vamos buscando costa ballena, ¿no? Ahora cruzamos a ir otra vez. Sí, vamos a ir a costa ballena por el costa ballena. Ajá. Ahora llegamos... Llegamos aquí a la caza de Miliki, por decirle un nombre, que es la salida de costa ballena. Sí. Y antes de hacer costa ballena, pues nos ponemos paralelo a la vía verde. Giramos aquí a la izquierda y nos ponemos paralelo a la vía verde. Sí, pero este camino no está malo, ¿no? No, no, está bien. Es arena, pero está dura. Está dura, ¿no? Tenemos el camino en condiciones. Sí, así. Vemos como los ciclistas están ahora, por ejemplo, allí en la vía verde. Ahí está. Nosotros vamos aquí paralelo a la vía verde. Exacto. Camino... Oye, por cierto, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Que no podemos, podemos de alguna manera encontrar con un coche de cara, ¿no? Sí, puede, pero vamos. Normalmente... Yo es que me encontré una vez aquí un coche de cara y... El punto está abierto. Vamos, en la carretera es ancha para echarle cosas al lado. Es un obstáculo que vamos a tener que entrar en la carrera. Bueno, es que toda la carrera va a estar igual. O sea, lo único que hay que pedirle un poquito... Busca la salida, busca la salida. Exactamente. Si te toca equipo, te subes por arriba, o lo que sea. O lo que sea. No, no, no. El coche normalmente te deja a un lado y te deja un huequecito para pasar. Claro. Y sabiendo que hay una carrera, pues... De todas maneras, yo voy delante pitando, que el tío sabe que cuando venga un ciclista se va a parar. Claro, pero lo que pasa es que... Ahí. Aquí un cruce muy peligroso, que es en la misma carretera que cruzamos antes que viene desde el cruce de la curva cajón. Es muy peligroso, que nos cruzamos con la carretera que viene de la curva cajón, digamos, del cruce que viene para la depuradora de agua, para la estación depuradora de agua residuales de rota. Vale, y viene, claro, claro. Y vienen cosas rápidas de un lado y de otro. Pero aquí habla gente, ¿no? Sí, sí, no. Esto está controlado, pero que quiero decirle que es un cruce peligroso, que hay que tener cuidado. Bueno, va a estar gente cortando el tráfico en un lado y otro. Esta es la carretera que cogimos antes del Vivero Domínguez. Ajá. Que le hemos dado la vuelta a la manzana, digamos, y cruzamos ahora para la estación depuradora de agua. Ajá. ¿Y subimos? Sí, sí, la bordeamos y la giramos por la espalda. Aquí ya... Cogemos de frente la depuradora, como si fuéramos hacia la depuradora. No te olvides, no te olvides. Y antes de entrar a la depuradora, doblamos aquí a la izquierda, tenemos una flecha. Donde nos indica a la izquierda... Esto es Raúl Martín. Exactamente. Esto también es un repesito, ¿eh? Que hay un repeso que hay que girar toda la depuradora de agua. Ya giramos toda la depuradora. Oye, nos está lloviendo, Miguel. Sí, sí. Podría llover el día antes del... Si cae algún chaparrón nos deja el suelo bien asentado y no tenemos tanto por dos. Que el ciclista lo va a agradecer. Sobre todo el que vaya detrás tuya, Miguel. Sobre todo el que vaya detrás de cosas. Lo ves, tiene un recorrido bonito, elegante. El ciclista está bien. Esto es, como te dije antes, una parte técnica porque tiene buenas carreteras pero buenas curvas. Allí hay, al final, una esquina de 90 grados que no tiene visibilidad ninguna. Hay que tener cuidado. Ahí en el mismo, ¿no? Sí. Aquí en el final este es un 90 grados que está con una valla y no tiene bicicleta ninguna. ¿Lo ves? Está pintada la flecha allí, VTT, a la derecha. Ah, bien, bien. Y aquí la flecha en amarillo. Entonces hay que tener cuidado porque, como dijimos antes, está abierto el tráfico. ¡Ojo! Y aquí no hay que tener cuidado. No, no, aquí no hay nadie. Entonces, si yo voy delante con el coche muy bien, pero vamos. No suele tener uso de tráfico esto, pero hay que tener cuidado. Y la flecha en el pila este. Y vamos a la derecha. Aquí, de todas maneras, hay control. Hay control aquí, ¿no? Sí. Cogemos la derecha. Oye, Miquel, ¿cuántos controles tiene esta VTT? He contado exactamente 47 puntos. Hay con gente controlando las esquinas. Todas las curvas peligrosas y todas las esquinas que he visto. ¿Para la seguridad del ciclista? Claro, todo eso es para que no... Un tercero de los coches, 47 puntos y 47 personas que se ponen en 80 o 70. Estos son los colaboradores que nosotros pedimos siempre, cada vez que yo hago una presentación del cartel o alguna sala. Que todo aquel que quiera colaborar, que venga al polideoportivo y que se venga a ser una mano, ¿no? Que nos deje un número de teléfono y lo llamamos. Aquí, ahora giramos a la adresa. Que este camino, el año pasado, hubo una equivocación. El corredor que quedó en segundo lugar, dice que se equivocó aquí. Porque en vez de tirar allí al fondo, a la izquierda, tiró él a la adresa. Porque años anteriores se tiraba a la adresa. Pero este año... Eso lo decidió él unilateralmente, ¿no? Exactamente. Porque la fresa se ve claramente para donde va, ¿no? Además, vamos hacia el camino este que se recuperó el año pasado para el tráfico, ¿no? Exactamente. Se recuperó el año pasado para la BTT y ya se ha quedado abierto. Claro, claro. Porque yo cojo de vez en cuando por aquí con la bicicleta. O sea, porque... Esto estaba totalmente cerrado. Este camino antes quedaba cortado aquí. Entonces él, por su cuenta, tiró para aquel lado. Pero era por aquí. Y esto se recuperó para la BTT. Ahí está. Esto el año pasado se limpió para la BTT y ya se ha quedado limpio y abierto. Sí, sí, abierto. Y además, practicable totalmente. Aquí, una vez que salimos, salimos ya a la izquierda, como buscando rota. Ahí está. Llegamos a esta paralela, a la vía verde. Ahí está, que es donde... Y entramos por aquí, por este pequeño caminito. Exactamente. Cruzamos la vía verde y doblamos a la izquierda, que antes era coger pasavales. Exactamente. Y ahora, no cogemos para allá pasavales, sino cogemos para la izquierda. Cogemos para acá, para la izquierda. Que es por donde veníamos. Veníamos antes. Oye, y volvemos a pillar la zona de arena, ¿no? Correctamente. Entonces, acordarse del principio del vídeo, cuando pillábamos la zona esta de la arena, esta que estaba justo pegado a lo que era la fragua del viejo Agujeta. ¿Eh? No preocuparse por los perros, que el domingo van a estar cerrados, ¿eh? Lo ha prometido el dueño de los perros. Aquí mismo, ¿no? Vamos a llegar ya a la zona de arena. Sí, el eucaliptos. En paralelo aquí a estos eucaliptos, ya estamos viendo la arena. Y aquí sí os podéis quedar pillados, ¿eh? El coche como un cepillo. El coche como un cepillo. Fíjate como patina el coche de lado a lado. ¿Vale? Entonces, imaginaros ustedes. Bueno, lo que os recomendó antes Miguel, es intentar pillar la roda hacia uno de los lados, porque aquí seguro que más de uno vaya al suelo, ¿eh? Os lo garantizo. Ya salimos de la roda esta de la arena. La dirección cuando vengan para atrás. Esta, ¿no? Claro, claro. Vamos a la dirección para allá. Claro, lógico. Y la salida va a hacer por aquí. ¿Por dónde? La vamos a coger ahora. Por aquí arriba. Vamos a subir por ahí arriba. Vamos a pasar por el paso de febra. Sí. Y vamos a bajar por ahí delante. Y vamos a coger este camino. Lo vamos a coger nosotros por aquí, pero se va a coger por ese lado. ¿Vale? Y vamos a coger este camino. ¿Este camino? Este va a ser el camino de la carrera. Esto es nuevo. Este es nuevo este año para la llegada. Porque como no podemos coger por el camino de Santa Teresa. Que no lo deja tráfico. Sí, pero si lo tenemos que cruzar, ¿no? Exactamente. No, no, no se cruza. Vamos a pasar el paso de febra. Ya es término municipal. Y aquí la bicicleta. Yo tengo que venir con una máquina para abrirme este camino. Porque ya no yo no voy a poder pasar por aquí. La bicicleta pasa bien por aquí. Está durillo, ¿eh? Y pasamos por aquí y ya te vamos el camino de las cañas. Que vamos aderezo a la Ave María. A la Ave María. Pero aquí proyecta una carretera paralela que viene por la derecha. Esta es la carretera que traíamos el año pasado. Que este año cogemos por esta recta. Pero ahí hay un control, ¿no? Aquí hay un control. Aquí hay gente que cuenta el tráfico. Ajá, bien. Y ya seguimos hacia adelante. Bueno, ya esto sí. Ya aquí es la antigua carrera. Aquí está. Y aquí es donde vamos a... El antiguo circuito. Ajá. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí delante ahora tenemos una cancela que giraríamos a la izquierda. Y cruzaríamos para traer el camino de la carbonera. Aquí tenemos que señalizarlo. Aquí ponemos flexa que va a demanda aquí a la izquierda. Ajá, está, ¿no? Y entraremos aquí, por esta cancela. Aquí hay un hombre que va indicando que todo el mundo tenemos que entrar por aquí. Está la prueba de la BTT y va a salir por el otro lado igual que años anteriores. El recorrido, les recuerdo, que es Arenozo, que está flojo este año, que hay que tener cuidado. Algunos tendrán que cogerlo andando o buscar yerba para que no se hunda la rueda. Hoy nos encontramos con la finca cerrada porque es privada. Tenemos que solicitar un permiso para poderla cruzar domingo. Sí, aquí hay un control donde se pone un musaso igual que todos los años, indicándole la entrada a todos para adentro para que no tenga duda ninguna. Aparte va indicado con la flesa. Miguel, ahí delante que hay una arena bastante... Sí, hay una arena arenosa, tipo playa, hay varios tramos. Está duro la entrada, pero la entrada está dura, la salida también, pero en el medio hay un tramo arenoso. Que es el que puede detener también. Que es el que el primer año que se metió este recorrido, porque no podíamos coger la carretera de la Sipiona, algunos tuvieron la sorpresa de quedarse ahí clavado. Ahora salimos por aquí y volvemos por aquí a la dirección Eco del Rocío, por donde mismo entramos al principio de la carrera. Perfecto. Entramos por aquí, ¿no? Ahí está, ya te cogemos todo el asfalto hasta la línea de meta. Ya, una vez que la dirección abandona más este camino... Perfectamente. Vamos... Aquí es donde incorporamos la salida, te acuerdo? Sí. Aquí ahora cogemos a la derecha. A la derecha. Cogemos para... Y ya vamos a dirección Recinto Feria. Bueno, y aquí... Aquí sí habrá gente, ¿no? De control... Sí, sí. Y aquí está la policía local. Aquí hay tres policías locales. Uno aquí, uno en la siguiente redonda, otro en la otra. Y aquí ya habrá mucha gente, ¿no? Acompañado de uno de Protección Civil y aparte el público que haya derrotas. Sí, sí. Porque ya esto será digno de ver con la llegada de la gente y demás, ¿no? Y aquí... Vamos a dirección Recinto Feria. Ya tenemos que poner las flechas, porque como es el pueblo, las ponemos las últimas. Ajá. Para no nos vamos a despistar al personal, ¿no? Que no vaya a decir que alguno le dé por dar la vuelta para atrás. Y ya llegamos aquí, damos la vuelta a esta rotunda? No, a la siguiente. A la siguiente, ¿no? Que va por detrás del campo. Ah, vamos por detrás del campo. Exactamente, igual que el otro día. El año pasado. Que por cierto, hace dos años pegó un palo el segundo. En la misma curva antes de la meta, ¿eh? En la misma curva. Que dejó al pobre hombre totalmente clavado, ¿eh? Se esperaba que ya no le haya acertado. Claro, y creía que se le metió por dentro, le hizo un amago por fuera. Y bajustito y bajustito. Claro, se le metió por dentro y ahí ya lo dejó. Y además que lo dejó clavado, ¿eh? Se ve en el vídeo perfectamente hace dos años. Aquí llevamos a la izquierda. Ahí está. En la redonda. En la redonda antes de llegar a la visión de regla. Ajá. Y llevamos dirección a la piscina antigua, digamos. Ahora pasamos al arroyo de arcántara. Aquí está, pasamos al arroyo de arcántara, que es este que está aquí. Ajá. Es el cuento que pasamos ahora. Tenemos que hacer aquí una intersección de la S izquierda. Una S. Un poquito a la derecha y un poquito a la izquierda. Pero vamos, el discurso viene recto. Entra por aquí y aquí ya nos vamos paralelo al campo de fútbol. No, no, no. Esto va a estar vallado a partir de aquí. Ah, está vallado, ¿no Miguel? Esto va a estar vallado toda la parte de la derecha y ya entramos por aquí. Esta sería la entrada. Ajá. El ciclista entraría por aquí y ya está cortado el tráfico todo hasta la línea de meta. Esto no hay aparcamiento. No hay aparcamiento aquí de ningún tipo. Aquí no hay aparcamiento el domingo. Se entra por aquí y ya vamos recto para la línea de meta. Ya entraríamos por aquí. Esto está todo con vallas. Bueno, aquí, Miguel, aquí en esta misma... Se le metió el ciclista en esta curva. Aquí. En esta curva. Se le metió por dentro. Se le metió por dentro y le ganó el segundo puesto. Se quedan 150 o 200 metros para meta. Entra por aquí y aquí está la meta. Es justo frente al... Al pabellón municipal. Al pabellón municipal. Que lo tenemos aquí. Aquí tendremos el arco de... Aquí tendría el arco de meta que va a hacer el arco de salida. Bueno, por nada. Este es el recorrido. Bueno, pues recordaros a todos que para el próximo domingo tened mucho cuidado. Recordaros los trozos que habéis visto de arena. Recordaros también los toboganes que habéis visto que hay curvas de 160 grados. Recordad también las subidas de las viñas que ya habéis solos. Y nada. Mucho cuidado y mucha suerte para todos. Y esperemos vernos aquí el domingo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.